Una noche y tarde de talento se vivió en la pre-inauguración de Sol Dance Academy en la ciudad de Cuenca. Con la participación del grupo de folclóricos, solistas de diferentes géneros, realizó un concurso de danza que llamó la atención no solamente del jurado, sino también del público asiste que pudo deleitarse colento de cada uno de los participantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!